El hombre identificado como Sergio N. arrojó a un perrito llamado Scooby a un cazo con aceite El hombre entró a la carnicería donde primero agredió verbalmente al locatario y al salir tomó al perrito y lo arrojó al aceite Al salir me dice que tengo media hora para cerrar mi negocio, si no me iba a regresar Al salir del local había un perro y me dice para prueba de esto te voy a dejar un pequeño adelanto Agarra el perro, lo avienta a un cazo donde hago yo chicharrón Elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y la Comisión Nacional Antihomicidios de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal Complementaron la orden de aprehensión en contra de Sergio N. La Fiscalía informó que el detenido es investigado por su probable responsabilidad en el delito de maltrato animal. Esto ocurrió el domingo 28 de mayo cuando ingresó a una carnicería amenazando al dueño Diciéndole que le daba exactamente media hora para que cerrara el local Desafortunadamente al salir de la carnicería se encuentra un perrito y lo avienta en un cazo con aceite hirviendo Un cazo es una olla muy grande como esta Desafortunadamente por la temperatura tan alta pues obviamente el perrito murió ¿Pero qué te parece si te presento este video? ¿Pero qué te parece si te presento este video? Mi nombre es Antonio y quiero darte la bienvenida a mi canal de Antonio Lee Afortunadamente ya detuvieron a esta imbécila Sergio N. Que es acusado de haber arrojado a un perrito dentro de un cazo con aceite hirviendo ¿Por qué lo aventaste el agua? ¿Por qué lo aventaste el aceite? Con permiso, con permiso 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 Puta madre ¿Por qué lo aventaste la vantaga? ¿Qué te hizo el animal? Un troquete ¿Qué te parece si te pareciera? Por qué no lo aventaste a uno de los hirviendo Que se encuentre en el hospital Con el hospital Con el hospital En la cadena general de justicia En la ciudad de México En la colonia Doctores Y pues ya en este momento Se van a estar También en los hirviendo Con el personal Es el problema ¿Qué te parece si te parece si te parece si te parece si te parece? Afortunadamente este imbécil ya lo detuvieron y lo trasladaron a la agencia 50 de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Ya fuera de la Fiscalía General de Justicia había gente esperándolo entre reporteros y gente civil. La gente estaba enardecida, le gritó, groserías a más no poder. Lo insultaron diciéndole que se iba a pudrir en la cárcel. Yo, por ejemplo, no voy a justificar absolutamente a nadie, yo estoy en contra de la violencia. Pero desafortunadamente mucha gente está enojada. Ese video se hizo viral en todo México, pero también a nivel internacional. Es decir, la prensa internacional criticó muchísimo a esta persona. Y fíjate, curiosamente estamos hablando que es un policía de la Secretaría de Seguridad Pública en activo. Me queda bien claro que ya lo dieron de baja de la corporación. En este siguiente bloque te vamos a presentar al dueño del perrito. Estamos hablando de un niño de aproximadamente entre 10 y 11 años. Es lógico, está muy triste, le invade mucho la tristeza. Tenía aproximadamente una semana con el perrito. Pero sabes que también es muy triste y muy traumático. El niño comenta cuando lo vio y pues ya desafortunadamente ya todo quemado. Pero ¿qué te parece si mejor vemos el video y escuchas su testimonio de él? ¿Cómo te sientes tú? ¿Ya estás mejor? Ya un poco mejor. Un poquito. Pero a mí me dolió mucho porque lo vi ahí en el caso. ¿Viste cuando lo aventaron o cuando ya estaba dentro? Ya lo estaban sacando. ¿Y tu mami no te creía? No, mi mamá no me creía. Yo pensé que estaba... Ella pensó que ella estaba jugando. Porque ella siempre jugó con ella. Le hago bromas. Esta vez no juego ninguna broma. ¿Y tienes otros tres perritos? Sí. ¿Cómo se llaman? Negro, Fido y Canelo. Ahí está, Negri. Y Canelo, no, ya se perdió. Está ahí atrás. Ahí está, se lo ven solo. En el siguiente bloque te vamos a presentar lo que nos narra la mamá. Que mandó a su hijo a la tienda y también lo mandó a comprar. El niño vio cuando su perrito estaba muriendo desafortunadamente. Pero escuchemos a la mamá también. ¿Les parece? Mi hijo lo adoptó. ¿Dónde estaba? Porque como estaba cichito de un ojito, casi no veía bien, muy bien. Como que se le iba el ojito así a veces para allá. Y luego a veces le volvió a través normal. Mi hijo no se dio cuenta. Se lo llevó. Se lo llevó y como llevó una bici, le pagó la carne y se dio la vuelta. Dice, y le dije, me traes un jabón. Y digo, voy a lavar. Sí. Cuando él le dice que dio la vuelta y se vino, pues dice que lo llamó. Lo llamó. Pero pues dice que no, no, no le contestó el perrito. Algo que a mí lo particular me dejó con mucha duda es cuando detuvieron a este imbécil. Y te voy a decir simple y sencillamente por qué. Porque por un lado nos están presentando la foto de uno y luego del otro. Y simple y sencillamente no es la misma persona. Pero yo quiero dejarlo bajo tu criterio. Yo lo particular quedo con muchas dudas. Ojalá y de verdad no nos estén engañando las autoridades. Y que de verdad se hayan detenido al culpable. ¿Qué te parece? Chécalo y tú mismo saca tus propias conclusiones. ¿Te parece? Tristemente tuvimos que presentar este video. Pues mucha gente está indignada. De verdad que, no sé, mucha gente tiene muchísimo coraje por la situación que pasó. Estamos hablando de un tipo que, para mí lo particular debe estar enfermo. Porque yo como ser humano no lo haría. Y déjame comentarte algo que siento. Afortunadamente los perritos son fieles hasta la muerte. Y simple y sencillamente te voy a decir por qué. Los seres humanos muchas veces hablamos de más. Decimos te quiero, estoy contigo, te voy a apoyar en las buenas y en las malas. Y desafortunadamente muchas veces no sucede así. Y en el caso de los perritos son fieles hasta la muerte. Ellos no necesitan tener palabras para decirte cuánto te aman. Y que son fieles y que siempre te van a estar siguiendo. Ahora te voy a presentar un pequeño collage. Donde de verdad la gente que ama a los perritos. Cómo les da de comer, cómo los tratan, cómo los quieren. ¿Qué te parece si lo vemos? ¿Qué te parece si lo vemos? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si puedes, no sé, regalarles una moneda para comer o les puedes dar comida, de verdad no lo dudes en hacerlo. Te estoy comentando de gente en cuestión de calle. Es decir, yo te voy a ser honesto. Si yo veo una persona, quizás una persona alcohólica o una persona que se drogue y me pida dinero, créeme que no se lo voy a dar jamás. Pero si veo que es una persona sana y que desafortunadamente está pasando por situación de calle, créeme que yo de todo corazón le voy a ayudar. Algo que creo que es muy importante para mí comentarles es decirles que yo el contenido de mis videos es de videoblogs y de viajes. Afortunadamente mucha gente me está pidiendo que haga reacciones a este tipo de videos y mira, aquí nos tienen. Ahora sí que estamos para servirles a ustedes y espero que también el contenido de este video les guste. Pero ya vamos a regresar otra vez a los videoblogs y a los viajes. Amigos, ahora sí, antes de despedirme, pues quiero invitarte a que te suscribas a mi canal de Antonio Lee Vlogs y a mi canal de Antonio Lee MX. Cuídense mucho, que Dios los bendiga y nos vemos en la próxima. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!